¿Qué tal amigos de Informate Salta? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo ciclo de video noticias. Hoy nos acompaña el piloto Marco Surtubey. ¿Cómo estás Marco? Bienvenido. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy contento de estar acá compartiendo con ustedes lo que va a ser mi segundo año en el Top Red Series. Bueno, retomando la actividad, primera carrera, faltan un par de días nada más. ¿Conocés el circuito de Paraná? ¿Te sentiste cómodo? ¿Qué características tiene? Mirá, sí, he corrido ya varias veces en Paraná, es un circuito muy lindo, a mí me gusta mucho siempre que fui, me fue muy bien. La última carrera, el año pasado terminé quinto creo y la verdad que siempre que voy, el año pasado empezamos la temporada clasificando segundo, estando muy bien, saliendo segundo en la serie, después por un inconveniente de un choque no pude terminar la carrera pero pero bueno creo que este año tengo renovadas esperanzas para tener un año muy bueno. Bueno, en una entrevista anterior nos decías mi objetivo es es un año de aprendizaje, quiero aprender, este año ¿cuál es el objetivo? Y este año hay que ver cómo estamos, cómo voy a estar parado en la primera fecha de campeonato con el nuevo equipo, con el nuevo auto, con un montón de cosas nuevas pero yo creo que ya estoy a la altura de poder ir de a poco sin volverme loco pero tratar de pelear el campeonato a fin de año. Bueno, justamente integrando un nuevo equipo, Sporting, uno de los equipos más importantes también y vas a ser compañero de Canapino. Sí, 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 sin lugar a dudas es uno de los mejores equipos de la categoría y sí, compartir la estructura con Agustín Canapino que él va a correr en el top race v6 es algo, no sé, muy difícil de explicar, yo que recién arranco en esta actividad y tener la posibilidad de compartir como vos decís la estructura con el mejor piloto de la Argentina sin lugar a dudas es para mí un orgullo y bueno seguro que de derrame voy a aprender algo y vamos voy a terminar siendo mucho mejor piloto a fin de año de lo que soy hoy sin lugar a dudas. Bueno, para contarle un poco también a la gente porque muchos piensan que es subirse al auto y correr pero requiere toda una preparación, ¿cómo te estás preparando para arrancar este nuevo ciclo? Bueno, mirá, el calor me sirvió mucho en este verano porque la primera carrera de Paraná, siempre Paraná es muy húmedo y hace mucho calor, el año pasado en la primera fecha se iba a medir hasta 75 grados arriba del auto de carreras así que no, es una preparación física muy fuerte, me entreno doble turno todos los días y bueno, con también meditación, ir al psicólogo, trabajar todos temas de autopresión y esas cosas que a mí me suelen afectar por ahí un poco lleva mucho más, hay mucho más atrás del auto que no se ve en la cámara cuando vos prendés la tele el domingo a ver cómo le fue a tal piloto bueno, hay mucho atrás, mucho trabajo no solo mío sino del equipo, de la gente de prensa hay mucho trabajo atrás y la verdad que está bueno que se sepa porque es muy grande Bueno, recién lo anticipabas, ¿cuánto juega la cabeza a la hora de subir al auto? Muchísimo, muchísimo, es un deporte sumamente mental, es un deporte donde el frío, el cerebral es el que termina ganando porque son carreras de resistencia, de velocidad y resistencia, pero sobre todo resistencia vos tenés 30 minutos o 35 minutos o 60 minutos como en el Top Race P6 donde te expones a calores infernares dentro del auto de carrera y la concentración tiene que ser exactamente la misma cuando te subís al auto de carrera que cuando terminás, tenés que estar igual de concentrado, igual de motivado y tampoco volverte loco cuando te pasan, cuando hay cosas que vos por errores propios hacés mal y de repente te pasan 4 autos, no volverte loco y ser frío y no temperamental para poder de a poquito ir avanzando Ya probaste el auto, contame más o menos las características que tiene Mirá, no tuve oportunidad de probar el auto, probablemente la semana que viene tenga la posibilidad de ir y medirme la butaca y demás pero es el mismo auto del año pasado tiene 320 caballos, tracción trasera es un auto que dobla muy bien en lo rápido yo creo que voy a andar muy bien, que el equipo es muy bueno y siempre que ha tenido este tipo de cosas de probar con nuevos pilotos en nuevas categorías y demás porque recordemos que el de Sport Team no tiene un piloto de Top Race Series desde el 2014 2015 mejor dicho, en el 2014 ha salido campeón Luquita Guerra en el mismo auto que voy a correr yo así que es una experiencia nueva para mí y casi de anhelos de ellos que hace 4 años que no tenían un piloto ahí pero creo que estoy a la altura de hacer un buen trabajo Bueno, la última vez que corriste en Salta fue una emoción tremenda te acompañó tus familiares, tus amigos ¿Cómo imaginás que va a ser esta vez? Correr en Salta es único es... no sé me decís, me das esta pregunta y se me traban las palabras pero correr en Salta y correr ante la gente que normalmente no sigue las carreras y que te vaya a ver, que te vaya a acompañar que esté con vos desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde que termina la actividad es algo único te genera una presión bárbara porque una autopresión de decir tengo que hacer bien el trabajo para que puedan disfrutar o para poder festejar con ellos y demás bueno, por suerte este año la fecha en Salta es el 5 de agosto así que tengo un largo camino en el medio para por ahí acomodarme en el equipo en el auto y en la categoría poder estar sobre el final del campeonato que va a venir pasando la mitad del campeonato venir a Salta y poder hacer un buen trabajo bueno, nosotros y la gente ya del otro lado preparándose entonces para el 5 de agosto para la recepción Marcos, por último me gustaría que como siempre le dejes un mensaje a toda la gente que te sigue por las redes sociales te acompañen las carreras bueno, muchísimas gracias por aguantarme por seguirme, por apoyarme yo soy sumamente agradecido a todos ustedes que me acompañan y me siguen porque sin ustedes y sin ustedes que siguen esto y que siguen el automovilismo nosotros no seríamos nada los pilotos entonces muy agradecido a todos ustedes y obviamente Informate Salta por esta invitación y por estar acá poder compartir este momento y lo que va a ser el inicio del campeonato Marcos, muchísimas gracias y que sigan los éxitos de este año muchísimas gracias Sebastián saludos a todos será hasta la próxima amigos de Informate Salta nos acompañó Marcos Urtubey chau chau